Pues muy buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta reunión, que es la 3 de este año, no, la 4 de este año. La reunión 4 de este año previo al periodo vacacional de Semana Santa, y es en las épocas de la postrimería de la pandemia, la cual ahí mantiene sus números para no perder acciones ni dividendos. Y qué bueno ver a todos con salud y con esa saturación, ¿verdad, Irene, de la vida digital en línea? Bueno, yo creo que esta sesión tiende hacia el lado corto, por el orden del día y estamos, digamos, en la recta final de este consejo. Nos queda mucho trabajo por realizar, pero también conviene platicar, por eso no hay muchos documentos, por eso conviene platicar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a poder hacer o no en el tiempo que nos queda en este consejo. Se nos olvida a Eric Huesca que entiendo no está en su isla, pero quién sabe dónde esté. Y también eso lo teníamos ahí perdido. Entonces, pues no sé si empezamos, ¿no, Rebeca, con el orden del día? El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior, ¿verdad? El primer punto del orden del día es la aprobación del orden del día. Primero la aprobación de la propia orden del día, del propio orden del día. Entonces, no sé, ¿alguien quiere cambiar algo del orden del día? La doctora Sara Gabriela. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera proponer, si es factible, pues discutir las recomendaciones y opiniones y propuestas que son resolutivas antes de los temas que son informativos, que serían el avance de los grupos de trabajo y las reuniones con las áreas del instituto. Gracias. Hasta donde me acuerdo, Sara, no tenemos ninguna votación resolutiva hoy o sí en el orden del día. ¿La pueden proyectar? No, ahí viene una sección de temas resolutivos con tres propuestas, pero pues no. Sí, podemos empezar por estos documentos que ya están avanzando y luego nos seguimos a cada grupo de trabajo. ¿Les parece? ¿Alguien se opone a esta idea de cambiar el 3.4 por el 3.... o sea, después del 3.1 meteríamos el 3.4? Así es, ¿verdad, Sara? Sí, esa es la propuesta que pongo a su consideración. Ok, ¿alguien se opone a este cambio? Bueno, pues como dicen aquí, hearing none, lo aprobamos. Ahora sí, ¿alguna otra modificación que quieran del orden del día? No, entonces, bueno, pues si haces el conteo, Rebeca, por favor. Bien, entonces, se aprueba el orden del día, someto a consideración de los consejeros presentes la aprobación del orden del día de la cuarta sesión ordinaria con la modificación que propone la consejera Sara Castellanos. No sé si alguien esté en contra o la aprobamos en esos términos. A favor. A favor también. Sí, todos. Bueno, yo a favor. A favor. Bien, pues se aprueba por unanimidad en los términos que se señaló. Esto es, como fue presentada, modificando y anteponiendo primero el punto 3.1.4. Perfecto, pues muchas gracias. Entonces, ahora sí toca la aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, yo tengo comentarios. A ver, entonces tenemos a Sara Eury dice, ¿alguien más que tenga comentarios? No, a ver, entonces, Sara, ¿qué comentario tienes? En la página 6, segundo párrafo, donde dice la consejera Sara comentó que no consideraba suficiente ampliar la información a través de alguna figura de información. No, lo que dije fue que no consideraba necesario ampliar la información. Ok, ¿se puede modificar, verdad, Rebeca? Claro que sí, es un cambio menor. Realmente creo que quitando la palabra queda en los términos que tú quisieras, ¿verdad, Sara? Sí, de vuelta, o sea, yo lo que considero es que no era necesario ampliar la información. Y que si dice suficiente, pues sí, sigo estando en contra, pero pues no en el sentido que me interesa, ¿no? Bien, si nos empieza una propuesta, creo que pudiéramos simplemente cambiar una palabra, donde dice, comentó que no consideraba necesario ampliar la información. Quedaría en los términos que tú señalas y que refleja lo efectivamente dicho. A todo dar, así lo haré. Bien. Muchas gracias, Sara. ¿Y tú, de qué observación tenías? En la hoja 9, por favor, el segundo párrafo. Es un comentario que dice, la consejera Sara Gabriela Castellanos comentó que la recomendación expuesta por el consejero Castañeda es una excelente recomendación. Señaló que hay algunos puntos preocupantes, puesto que el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT y el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se deben ratificar cada año. Bueno, el reglamento no se ratifica cada año, ¿no? Ese es un proceso que se sigue una vez que hay una sesión de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Yo creo que Sara se refería nada más al cuadro, que se refería a actualizar o, ¿no? Más que, no sé si era ratificar o actualizar. Perdón, ahí la verdad es que no estoy segura que yo haya sido la que se refirió al cuadro. Sí. O sea, es tan poco raro, pero mi observación ahí específicamente es que no se ratifica cada año el cuadro. El reglamento quizá se actualiza el cuadro, ¿no? Y la parte del reglamento... Pero no es un tema que yo domine, no creo que yo haya hecho afirmaciones sobre ese tema. Sí, sí. En realidad, por parte mía, se tendría que borrar ese párrafo porque yo no lo dije. Bien, normalmente el acta se realiza con base en la versión estenográfica que recibimos y esta misma se hace a partir de la grabación de la sesión. Vamos a revisar con las dos consejeras. ¿De cuál? También, claro, en toda la versión también, Rebeca. Bien, vamos a revisar con ustedes dos, con Sara y con Euridicel, ese párrafo. Ok. Si el cambio fuera de fondo, lo someteremos a consideración de todos. Creo que es más bien una cuestión de forma, ¿no? Sí, yo creo que es de forma. Y también es posible que lo haya dicho Alejandro, no necesariamente Sara, ¿no? Exactamente. Yo no pongo en duda que se haya dicho nada más, que yo lo haya dicho. Sí. Ya regresé porque se me congeló la aplicación. Entonces, a ver, me quedé, Euridice, en que se discutía si se actualiza el reglamento o se actualiza el cuadro. Yo también coincido contigo, que es el cuadro, el reglamento, o se actualiza cada cuatro años en la Conferencia Mundial de Radio Comunicación. El punto era que quién lo decía, Luis Miguel. Yo creo que ese es el punto. Y finalmente, para efecto de esto, más que nada lo que le quiero decir es imponer quién fue el que preguntó. Y Sara dice que no, ¿verdad? Que no se acuerda. Que no preguntó. Ella no lo dijo. De nueva cuenta, yo no recuerdo haberme referido a estos cuadros y de los términos de lo que dice allí la ley, porque no son los temas de mi competencia. ¿Y ustedes nos acuerdan? ¿Pero la versión estenográfica? Cuanta mala memoria. No, nada más, en todo caso, sí voy a enviar una aclaración. Oye, Rebeca, pero la versión estenográfica, ¿qué dice? Sí, estamos ahora mismo checándola, Luis Miguel. Yo le pediría a Isabel si podemos localizar rápidamente este párrafo para que nos haga el señalamiento. Me parece que Sofía tiene un comentario también, que podríamos avanzar con el comentario de ella en lo que el equipo que me apoya busca la versión estenográfica. La realidad es que yo creo que no, yo coincido con Sofía y no vale la pena de tener esto por una precisión que podemos enviar después si están de acuerdo. Entonces, ya si ven ustedes que se cambia el sentido, pues entonces sí ya tendríamos que volver a aprobar en la siguiente sesión. Pues yo estoy de acuerdo, entonces. Si los demás están de acuerdo, podríamos aprobar ahorita el acta en los términos en que se presentó con el cambio que señalaba Sara Castellanos y revisar este párrafo que sería sujeto a un cambio menor. Bueno, obviamente yo apruebo el acta, salvo el párrafo que estamos comentando. Yo creo que la podemos aprobar. Pero yo también tengo un comentario. A ver, Sofía tiene un comentario, por favor, Sofía. Este, pues en la página 17, donde se menciona mi nombre y el de Luis Miguel, este, dice que no se va a poder presentar, va, 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 porque yo no estoy presente cuando yo sí estuve presente en esa reunión. Entonces, este, pues no sé qué pasó ahí. Yo no sé a qué se refiere todo ese párrafo. En la sesión pasada estabas, Sofía. Sí. Pero ya no, pero te saliste cuando, antes de que discutiéramos lo del MEP. Esto fue hacia el final. Ya. Ok. Por eso ya no estabas. O sea, eso sí sabemos cuando alguien está y cuando alguien no está. Pero por eso fue que cuando tú te tuviste que salir, te excusaste. Y entonces, cuando íbamos a tratar el MEP, que es lo que está hoy también dentro de la agenda, pues dijimos, ya no se puede discutir porque ya no está Sofía. Ok. Yo reporté que ya habías tenido un avance y que lo que me gustaría es que tú lo platicaras. No es que te excluyéramos, sino que ya no estabas. Y por respeto, pues nos esperamos a esta sesión para que tú lo puedas, lo puedas platicar. Ya. Ok. Yo no entendí eso de ese párrafo, pero está bien. Entonces, pues está bien. Sí. Bueno. Entonces, ya nada más queda la duda de lo de Sara. Ahora, yo lo que propondría, si no podemos identificar quién lo dijo y que sí se dijo, simplemente quitar el nombre de Sara y dejar que hubo el comentario. Si no existió el comentario en la versión estenográfica, pues lo quitamos del acta y ya. ¿Cómo ven? No te vimos, Sara. Yo si ves que se borra la primera oración y se queda nada más la segunda, pues no tengo problema en que se acepte el proyecto. Ok. ¿Alguien tiene alguna oposición? No. ¿Tú, Sofía, dejas la mano arriba o qué onda? Gracias. Es que así les digo a mis alumnos. Que levanten la mano y ahí la dejan todo el tiempo levantada, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Bueno, entonces, pues, si contamos, Rebeca, por favor, cómo quedó la aprobación del acta para la grabación. Bien, pues con los votos a favor de todos los consejeros presentes, se aprueba por unanimidad el acta de la tercera sesión ordinaria de 2022 en los términos que fue planteada en lo general, salvo dos párrafos que se modificarían de acuerdo a lo que comentó la consejera Sara Castellanos. Ok. Ese sería el conteo. Bueno, pues muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Ahora sí, pasamos al siguiente punto que para Salma que recién llegó. Creo que Salma, sí, nada más fue la última que llegó. Vamos a ver el 3.4, que son las recomendaciones que están en proceso. No tenemos una recomendación el día de hoy para votar como tal. Y la primera es la que ha venido arrastrando Eric Huesca en los últimos meses. Y, pues, ahí sigue estando en la agenda todavía. La segunda, si me ponen el orden del día, porque no lo tengo aquí a la mano. No me acuerdo si es la propuesta de la recomendación de ATSC. Bueno, la de los SMS. Ah, la de los SMS. Que ahí hubo unas propuestas de edición. Entonces, no sé tú qué nos cuentas, Gerardo, cómo viste este tema. Bueno, lo último que hablamos es que era conveniente tener una reunión con la unidad respectiva. O sea, sin embargo, debido al cambio de titular, no se pudo llevar en este periodo. Espero yo que ahora que ya se ha nombrado a titular de la misma, podamos tener la reunión al respecto. Sí, este es con la UPR, ¿no? Así es. Pero la UPR ya tiene, ¿no? Un nuevo titular. Sí. ¿El doctor es Burle? Fernando Butler. Fernando Butler. Sí, entonces, pues, bueno, nada más darle el tiempo suficiente y que nos confirme cuándo podemos realizar esa reunión, ¿verdad? Entonces, es si la tienes ahí considerada, ¿no, Rebeca? Es correcto. De hecho, esta reunión se había solicitado, lo señalé creo que así, la sesión pasada. Por el cambio de titular, se tuvo que posponer. Recién ya platiqué con el doctor Butler y estamos por comentarles la nueva fecha para que se lleve a cabo. Él va llegando a la unidad, de hecho, al instituto. Se está poniendo al día, pues, a toda velocidad. Necesita algunos días para preparar el tema y nosotros en breve estaremos señalando la fecha que propone. Bueno, pues, este, y también ha habido, entiendo, Rebeca, de lo que, la información que nos has compartido, que ha habido diversos cambios, ¿no? Al interior del instituto, el primero, entiendo, fue el nombramiento del que era el titular de la unidad de política regulatoria como coordinador ejecutivo. O sea, si se llama el secretario de la Puntilla. Perfecto. Bueno, realmente los cambios que se reportan es el nombramiento del nuevo coordinador ejecutivo, que es el maestro Víctor Rodríguez Hilario. Él fue titular de la unidad de política regulatoria, creo que en los últimos cinco años. Es una persona que tiene una trayectoria, pues, de varios años en el instituto. Pensaría yo más de 15 años en diferentes cargos. Ahora él va a estar a cargo de la coordinación ejecutiva. Y en su lugar queda el doctor Butler, Fernando Butler, quien también tiene una trayectoria importante en el sector y ha estado en los últimos años en el INAI. Él estuvo en una de las direcciones generales, entiendo, de la transparencia del Instituto Mexicano de Seguro Social, si no me equivoco. Pero es una persona que trabajó muchos años en la extinta COFETEL y conoce muy bien los temas del sector. Muy bien. Pues, bueno, a mí me gustaría, como consejo consultivo, dejar en el acta que, pues, les deseamos tanto al maestro Hernández como al maestro Butler la mejor de las suertes en su gestión, ¿sí?, en esta nueva posición dentro del instituto. No sé si alguien se opone a este señalamiento en el acta. Perfecto. No, perfecto. Pues, muy bien. Y, pues, bienvenido el maestro, el doctor Butler. Y, pues, la mejor de las suertes a Víctor en este encargo. Bueno, ok. Luego tenemos, ah, decías, Gerardo, que está nada más el tema de la reunión para poderle seguir avanzando, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, pues, así, así, así esperaremos a que Fernando aterrice bien. Ok. Luego, el tres viene a ser, si le bajas un poco, ¿quién es Jesús? Lo del estándar. Exacto. Lo del ATSC. Yo quisiera dar como la introducción y luego tú que ya le leíste un poquito más tu opinión y, pues, ya discutimos entre todos y consideramos que debemos de trabajar esta recomendación. Bueno, aquí, pues, obviamente es un tema de ingeniería de inicio, pero se convierte en un tema de accesibilidad, en un tema de derechos de las audiencias y deja de ser un tema inminentemente técnico para convertirse en un tema un poquito más complejo. Entonces, el estándar ATSC tiene que ver con la televisión, con la televisión digital. Es un estándar que entiendo se está cambiando en Estados Unidos. Actualmente, si no me equivoco, se utiliza el estándar ATSC-1. Entonces, este cambio le da eficiencia al canal, pero, como todo cambio tecnológico, requiere una nueva tecnología y no todos los receptores estarían habilitados para recibir una señal con ATSC. Ahora sí, Gerardo, te paso la palabra. Sí, de hecho, pues, a fines del año pasado, a todos los miembros, tengo entendido que nos hizo llegar una información al respecto del doctor Willy Azarcoya, que es un catedrático de Querétaro, en donde su interés fundamental era ver la opinión que nosotros teníamos al respecto. Desde ahí empezamos, Luis Miguel y yo, a comentar y, pues, en su momento veíamos como que esto iba a ser algo así experimental y no encontrábamos en donde pudiéramos encajar como consejo consultivo. Ahora mismo, yo en lo particular, no pienso que es algo que pudiéramos que intervenir a nivel de recomendación, sino hablar con las áreas de prospectiva y hacerles ver cuál es su opinión. En esencia, ¿qué es lo que sucede con este estándar? Se puede utilizar las bandas de frecuencia de la televisión digital para poder transmitir internet en una sola vía. Quiere decir que para tal efecto, los que generan esa señal y el prospecto fundamental que se le ve a esto es, desde el punto de vista educativo, educativo direccional de un centro de educación, por decirlo así, hacia un centro receptor utilizando las frecuencias de la televisión sin interferir con las transmisiones de la televisión digital. Todo esto por medio de un dispositivo como similar a lo que se utilizó para el convertidor analógico a digital, que se adquiere en diversos lugares comerciales. Nos informa que en los Estados Unidos, varios estados como Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y en Puerto Rico, además de otros, ya lo están utilizando. La inquietud del doctor es decir, bueno, ciertamente para poder tener una educación completa tendría que ser bidireccional, cosa que no tiene en este momento ese estándar. Y probablemente es una de las razones por las cuales no se haya oficializado su uso. Inclusive menciona que la FCC no necesita otorgar un permiso para que se utilice en esta forma direccional. El hecho de traer el tema como tal es a consideración del consejo de si nosotros consideramos que sería conveniente apoyar o enlazar o convocar a una posible aplicación. ¿Qué representa de beneficio? Recordemos que durante la pandemia se dieron asignaturas especiales para que por la televisión abierta un medio educativo y ese tampoco era bidireccional. De tal forma de que bajo diversas circunstancias se pudiese en un momento dado expandir la educación a distancia y eso sí, en convenios específicos del sitio transmisor hacia los sitios receptores que podrían ser, no sé, un centro educativo de alto nivel y a diferentes planteles educativos que por medio de adquirir este equipo pudiesen usar las ondas de la televisión digital para la transmisión de internet. Básicamente ese es el contexto de lo que en este momento tengo de referencia y a consideración de los diferentes miembros del consejo. Ok, ¿alguien tiene algún comentario? Salma No te oyes, Salma. Push to talk. Yo desde que estuve como subsecretaria ya estaba analizando esa tecnología. De hecho ya hicimos pruebas con la Academia de Ingeniería, tenemos un grupo de este tema y ya hicimos pruebas con el Canal 11 con dispositivos de origen canadiense. Esto se conoce como el Internet del siguiente día. Es decir, o sea, tú no tienes comunicación en línea en tiempo real, sino que de las solicitudes que se vayan haciendo tienes que tener un servidor para almacenamiento de la información o de los contenidos que bajas. Este, solicitudes que no sean resueltas, se hace la petición y se bajan esos contenidos si es que no están disponibles. Es muy útil para temas de capacitación y de educación. Próximamente lo vamos a probar en otro equipo. Todavía es un poco caro el dispositivo de usuario y sería muy exitoso porque obviamente cubre zonas que no están cubiertas por otras tecnologías. Entonces, este, y además de bajo costo, ¿no? Pero de todos modos tiene que haber un dispositivo de usuario para poder recibir esa señal y en su momento, si es en el hogar, tendría que tener también algún dispositivo de almacenamiento de contenidos. Si es en escuelas, pues ya se, este, ese servidor o ese dispositivo, pues puede ser parte de la infraestructura de esa, este, de esa escuela o de ese centro educativo. Y puede estar para empresas también para capacitaciones masivas y cuestiones así. O para hospitales, por ejemplo, también podría servir. Ya está, ya está en México, o sea, les digo, yo desde hace dos años vengo persiguiendo esa tecnología y nada más es cuestión de ver cómo se logra abaratar el costo y en un momento dado cómo se lograría inclusive producir la terminal de usuario en México, ¿no? Eso sería también genial, pero bueno. Así es como están las cosas hoy. No sé, Gerardo, tú que quisieras que el consejo hiciera. O sea, no sé qué, este, porque en realidad aquí entre nos no tendría que intervenir el FETEL para nada, ¿no? O sea, no, no, no hay nada que tenga que intervenir porque es, este, es un servicio agregado a las bandas que ya se tienen, ¿no? Bueno, yo pensaba que si en un momento dado que se están usando bandas de frecuencia concesionadas, se requeriría un permiso o una autorización o de plano que se pudiera declarar este servicio como no necesario de regulación, como bien mencionas, ¿no? Me imagino que solo si lucras con él, ¿no? Como le sucede al espectro de uso libre en el caso de los wireless ISPs, que como ellos sí lucraban con el espectro de uso libre, entonces tenían que necesariamente tener una concesión. Ahora, yo creo que si hay un, hay un tema técnico, Salma, que tiene que ver con la posible interpretación de que el servicio de ATSC 3 se interpretara como multiprogramación. No, porque más bien ocupas el espacio que te dejen libre los distintos canales que estén ocupando esa frecuencia de televisión. Pero si tú lo comparas con el radio, igual estás ocupando el espacio libre que hay en la transmisión de iVoox. Pues habría que ver. O sea, en realidad es mínimo lo que se usa, porque, te digo, son bajadas de señal, quizá está en horarios donde ni siquiera está la programación activa. Entonces... Yo creo que, más bien yo me iría porque no debe de ser regulado, porque tiene un beneficio social muy grande y que no debe de ser regulado, incluso que no se le considere como una variante de multiprogramación, ¿no? Sería una locura, pero bueno. Pues sí. Siempre puede suceder. Y la otra cosa que te iba a preguntar, Salma, digo, tú tienes la perspectiva de la subsecretaría en ese entonces, pero, por ejemplo, en perspectiva de CUDI, ¿cómo se ven estos servicios? ¿Como complementarios a lo que CUDI hace en su tarea cotidiana? Es que, por ejemplo, CUDI lo que hace es interconectar a todas las redes nacionales, digo, a todas las universidades y centros de investigación a través de los mecanismos, ahorita es a través de un IXP. Antes era a través de enlaces de fibra óptica, pero lo que tiene esta conectividad de CUDI es anchos de banda muy grandes, o sea, son volúmenes inclusive en el orden de los terabytes para poder conectar instrumentos especializados, como pueden ser microscopios electrónicos o supercomputadoras que están conectadas a un proyecto como el del CERN, el colisionador de partículas, para eso sirve CUDI. No para estos que son pequeños proyectos y con enfoque al usuario final, ¿no? El CUDI es como un carrier. Ok. Pues sí, digo, nada más para hacer como todas las posibilidades. Ahora, ¿alguien más tiene alguna otra opinión de esto? Yo lo que quiero comentar es, hay unos proyectos en México que han estado buscando instalar servidores de contenido en las escuelas rurales. Y como es muy cara la conexión a Internet, cuando no se da por un medio masivo, se tienen que usar conexiones satelitales. Entonces, como están funcionando estos proyectos, que si no me equivoco es, la base es Aurora, creo que se llama Aurora, y es una caja con Linux, lo que hacen es, se conectan a Internet de forma satelital y actualizan de forma incremental el contenido del servidor. Entonces, cuando tú llegas a la escuela, parece que la Wikipedia o documentos, pues están nuevecitos, pero los estás consultando en tu servidor local que no está conectado a Internet. Entonces, ni le gastas, ni, ¿cómo se llama? Ni pierdes tiempo en la conexión satelital, que es un poco lenta. Entonces, pensando en que haya ATSC que pueda transportar ese contenido, que no requiere ser sincrono, sino que la actualización se pueda hacer de forma sincrona, creo que sí resolvería un problema. El propio Willy Arzacoya, él se encarga de la parte técnica de la televisión de la Universidad de Querétaro, y durante la pandemia empezaron a utilizar este sistema. Y él es parte del comité de ATSC, el único mexicano que está en el comité de ATSC. Entonces, creo que sí vale la pena, al menos, elaborar no una recomendación intensa sobre ATSC, porque para eso habría en su caso una disposición técnica, sino más bien dejando ver las ventajas que tiene el ATSC en términos educativos y en términos no lucrativos. En estos servidores de contenido, en estos sistemas, pues digamos, de caché. Y es mi opinión, vamos a decir, técnica y considerando otros aspectos importantes de la comunicación. Sí, quizá nada más eso no es una recomendación ni nada, sino una opinión, ¿no? ¿Una opinión? Porque es lo mismo, es tener el caché o el contenido necesario para que tengas una experiencia como si fuera el internet del siguiente día, ¿qué le llaman? Porque en realidad estás teniendo la experiencia de internet, pero sin tener internet en línea, ¿sí? Ok. Pues muy bien. Entonces, por favor, Gerardo. Yo pienso que la inquietud principal es sentirse seguros de que no les va a llegar un área de inspección y va a decir, estás usando las frecuencias de la televisión, te lo voy a quitar. De tal forma de que opinión o recomendación, lo que fuera más conveniente, mencionar que se declare el uso de ATSC3 para ciertas aplicaciones como el tipo de frecuencia de uso libre, que de alguna manera ya les dé esa cierta posibilidad. En ese sentido, Gerardo, se garantiza porque el sistema no puede operar sin el dueño de la frecuencia. O sea, tiene que haber una componente en la parte de la estación de radio. Entonces, a fuerza tienes que tener una relación con el que tiene la frecuencia. Ok. Y de hecho, hay un diagrama muy bonito. Y esto, por ejemplo, en Estados Unidos tiene que ver con la... con un sistema que se llama EAS. No sé si están viendo mi pantalla. Sí. Se ve como por SDI se van codificando se van codificando paquetes y cómo se va formando la trama de lo que se transmite. es lo que se va por aire y pues llega a la casa y ahí es donde se actualiza, ¿no? Y el... la trama, la trama de ATSC contiene todo esto. O sea, en estos espacios que hasta yo podría catalogar como blancos, este... pues va metida esta información adicional, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que te da contenido de alta... de alta calidad en un modo asíncrono, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eso fue mi... mi granito de aire. Entonces, este... pues, ¿cómo ves, Gerardo? Entonces, ya que Salma le ha... le ha interesado el tema también mucho tiempo, no sé si nos juntamos y armamos un... una propuesta para la siguiente sesión. Sí, de acuerdo. De hecho, yo era el... el traidor de la inquietud de Willy, más que nada. Este, no estaba tan familiarizado con lo que ha venido haciendo en el CUD, etcétera, ¿no? Pero sí, en mi granito de arena en lo que pueda colaborar con mucho gusto. Y como dice Salma, pues, hay que ver si nos da para una recomendación o una simple opinión, ¿no? Yo creo que sí da para una recomendación chiquita, pero sí da. A mí ya se me volvió a trabar el WebEx, así que no les extrañe que de repente me congele. Bueno, entonces, ya agotamos el tema. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta nueva de recomendación? Por ahí había una propuesta, ¿no, Ernesto? De un tema de anticonstitucionalidad. Sí, o sea, de lo que hablábamos el otro día, que tocamos el tema de sustentabilidad, ¿no? uno de los miembros propuso que deberíamos como consejo hacer una propuesta, bueno, una recomendación al Instituto de que inicie un proceso ¿cómo se llama? Inconstitucionalidad con respecto a la falta de nombramiento de comisionados delito parecido a lo que ya hizo la ESE, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lucía hacer un primer ataque y de ahí lo repartiremos, ¿no? Para ver qué viene el grupo. A mí sí me gustaría oír opiniones, este, sobre todo también porque es un tema que está muy actual. Ahora, tengo el problema que mi WebEx ya no me deja ver las manos ni las imágenes, o lo reiniciamos o nos vamos autorregulando. No sé, ¿alguien tiene alguna opinión de esta recomendación? Si nomás me dice primero que, porque nomás tengo modo de audio ahorita. Gerardo González. Por favor, Gerardo. Mi pregunta sería si es algo parecido a lo que hizo Observatel. Tendría que ser, a ver, tendría que ser parecido de, de hecho, comentamos que íbamos a ver qué tan más lejos se podía ir sobre lo que ya hizo Cofese y Observatel en momentos, ¿no? Pero eso, pues, fue básicamente sugerencia de cómo abordar el tema. En momentos no los tenemos tratados. Y además es que ya también sabemos, por lo menos en el caso de Observatel, cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Lo que pasa es que el fundamento que ponen al modificarse el reglamento interno ya no, ya no entra, ya no tiene cabida. Porque mucho de lo que se está marcando es que no se pueden votar decisiones y ya con esa modificación previa a lo que habíamos hecho nosotros, pues ya como que no. No, pero eso, eso, sí, y algunas cosas agregaron, pero sigue habiendo el problema de que muchas de ellas requieren al menos cinco. Está afuera Miguel Martínez, si le damos un espacio para que se reconecte. Ya está, ¿no? Regresé, perdón. Gerardo, específicamente hay varias partes de la ley federal de económica que piden cinco comisionados en número, no en mayoría, en lo cual, pues por definición es imposible. Sí, ¿no? ¿La de competencia y también aplica al IFETEL? Sí, porque todo lo que tiene que ver de competencia y quien regula es la LFCE. Ok. Ok, pues así sigue siendo relevante a pesar del cambio que ya hicieron, ¿no? El cambio que hicieron una de las recomendaciones de hace, no me acuerdo de su tiempo, en diciembre, básicamente decía, bueno, minimicen el problema, pero no se resuelve a cien, ¿no? Para que se resuelva se necesita al menos un comisionado más, porque lo ideal obviamente es tener cien. Luis Miguel Salma está con su mano alzada. Sí, ya, ya, estaba esperando que termine el comentario de Ernesto. Ahora sí, por favor, Salma, ya los veo de nuevo, ya tengo imagen en esta nueva edición del WebEx en mi computadora. Bueno, nosotros no te vemos todavía. Ah, no, porque tengo la teoría de que si pongo el video se espanta y entonces luego mejor así lo dejo y levantó la mano también Irene, ¿verdad? No, nada más puso su edita, Eury dice, ¿alguien más que se ponga en la lista? Ok, entonces por favor, Salma. Bueno, ustedes conocen mi posición de todos estos temas, pero sin embargo sí considero que es un tema crítico. Bueno, yo no daría mi voto a favor si fueran o más tienen que estar cinco, ¿no? Sino quizá hacer el planteamiento desde la perspectiva de qué está dejando de hacer el IFETEL como responsabilidades por no tener cinco o más comisionados. Más que pelear el que sí está en su capacidad o en falta el presidente por no nombrarlos, ¿no? Yo me iría más por ese lado para decir está pues dejándose de tener un mercado competitivo por esta situación, ¿no? Simplemente, yo eso sí lo avalaría, lo otro no estaría de acuerdo, no son... O sea, es decir, deciden que va a estar falta el Estado por la incapacidad de tomar cierto tipo de medidas, resoluciones. Exacto, exacto, yo sí, por ese lado, encantada de apoyar. Ok, gracias, Alma. Euridice, por favor. Este, sí, efectivamente lo comentamos y yo creo que lo que vale la pena es, me gusta mucho la forma de pensar de Salma porque creo que son complementarias, no se pelean, a lo mejor está de acuerdo en aportar, no solamente en materia de competencias sino un poco con prospección a futuro, ¿qué pasa si en los sucesivos años no, el presidente no designa este, ningún nuevo comisionado, ¿no? No designa candidatos, no llega hasta el Congreso, o sea, realmente nos quedaríamos con un órgano regulador inoperante, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿no? Eso creo que es un ejercicio que vale la pena hacer, no solamente limitado al tema competencia. Y la otra es, creo que por ahí habría que checar, o sea, todo esto de Observatel surge de un amparo que promovió una organización, entonces, creo que tendría que evaluar dos vertientes en este caso, por un lado, ¿cómo puede entrar como a participar como un tercero, parte interesada, sin duda, en este juicio de amparo ante esta respuesta que da el Ejecutivo y las implicaciones que tiene el propio Instituto, defendiendo justamente la propia autonomía del Instituto y su operación y las facultades, como dice Salma, por las implicaciones que tienen para el mercado, para la población, para los usuarios. Y por el otro lado, evaluar si procede o estamos ya por ahí entre algunas de las causales que dan lugar a una controversia constitucional o a una acción constitucional. O sea, creo que como podría ser una de las dos hay que checar, ¿no? Los supuestos, como vimos la vez anterior, son muy específicos, entonces hay que revisar cuál de las dos, ¿no? Y en qué términos, pero yo creo que sí vale la pena, más que por un tema de confrontación, ¿no? Porque cuando se adoptan estas medidas, sin duda, el interés público tiene que estar entre todo, ¿no? Más allá que un conflicto, un conflicto de poderes en este caso, ya está teniendo o va a tener implicaciones y creo que lo que importa mucho para poder dar una fortaleza a los argumentos es esta evaluación que propone Salma que yo creo que es interesante y que me parece no solamente tendría que limitarse al tema competencia, sino viéndolo, o sea, cuántos tenemos hoy, pero si no designan a ningún comisionado nuevo este año ni el siguiente, ni el siguiente, ¿qué pasa, no? Con la operación del instituto. Gracias. Ok, ahora tenemos a ¿Quién fue primero? Alejandro o Jorge? Alejandro. Por favor, Alejandro. Alejandro, tienes el micrófono cerrado. No, yo no lo oigo. ¿Ustedes sí? No, tampoco. ¿Puedes levantar tu mano, Alejandro, si nos oyes? También está sin imagen. Yo creo que es víctima del Webex glitch de hoy. A ver. A ver, ahí medio te oímos. ¿Me oyen ya? Afirmativo. Ok, perdón. Bueno, me tengo que ir, pero yo estoy de acuerdo en hacer, una disculpa, es que ahorita estoy en mi oficina del Colmex, ahora sí, y bueno, nueva oficina, nuevos, nuevos, nuevos hardware. Entonces, por eso me falló. Pero nada más, yo estoy de acuerdo con lo de Salma y yo creo que podemos hacer un comentario en el sentido de que hay varios procedimientos que pueden afectar el proceso de competencia. Básicamente, el artículo 94 y el 95, que son las llamadas facultades incrementales de COFESE, bueno, de COFESE y del IFT, que es todo lo que es importante para la regulación de plataformas digitales, de hecho, no lo puedes terminar la investigación ni votarse si no hay cinco comisiones. Entonces, yo creo que sí es un tema crucial y yo estaría de acuerdo con lo que están proponiendo, o sea, hacemos una propuesta que no sea obviamente convenciosa ni nada de eso, sino poniendo los problemas que se presentan si no se ponen más, y yo estaría de acuerdo con eso y me tengo que ir, discúlpeme, tengo que ir a ver a mi jefa del Colmex. Adiós. Gracias, saludos a tu jefa del Colmex. No sé, por favor, Jorge Fernando. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas, un gusto en saludarles. La realidad es que, a ver, podemos ver el tema en dos puntos de vista, ¿no? Los, muchos órganos del sector en América Latina tienen incluso menos comisionados, incluso hay organismos que no tienen comisionados, el caso de Chile es muy simpático porque es una subsecretaría de telecomunicaciones con un subsecretario que tiene facultad regulatoria, de política pública y es el país líder digital en América Latina. El diseño, digamos que ese sería un poco en extremis el tema, las cosas pueden funcionar, es lo que quiero decir. Ahora, la verdad es que el diseño constitucional del IFT nos habla de otra cosa. en realidad, en realidad el IFT es el único órgano constitucional autónomo mandatado para realizar una nueva actividad del Estado que es una actividad regulatoria, esto en teoría del Estado es las funciones del Estado, bueno, pues hay una nueva función del Estado que es la actividad regulatoria, es el único en América Latina que tiene un mandato de estas características y su diseño institucional fue pensado para ese mandato, por lo tanto en realidad es irrelevante hablar de si son tres, cuatro o cinco, tienen que estar todos, esa es la realidad, el diseño institucional en realidad pide que esta institución para la prestación de esta actividad técnica tenga a sus siete comisionados, claro, después podemos hablar de menos, más, nulidad relativa, nulidad absoluta en algunas decisiones, pero en realidad el carro es un Ferrari que corre en Fórmula 1 y que necesita tener todo su equipo, no puede decir que le falta una toma de aire o una puertita o algo, tiene que tener todas sus funciones, más allá digamos del debate de si puede cumplir o no todas sus funciones, les digo, hay otros órganos reguladores que tienen menos facultades que el IFT y lo hacen mucho mejor, pero el nuestro sí lo tiene, tiene esas facultades, tiene ese mandato, es un órgano del Estado, tiene esa, tiene esa, 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 es una nueva función del Estado la actividad regulatoria y no solamente eso, como lo he comentado en varias ocasiones, tiene algo adicional que no tiene otros órganos reguladores del Estado, es un órgano bilingüe porque habla el lenguaje de la regulación en materia de competencia económica, pero también habla el lenguaje de la habilitación de derechos fundamentales, cada acción regulatoria o cada decisión que toma el Pleno tiene que ver directa o indirectamente en el mejor ejercicio o mejor desempeño o mejor habilitación de algún derecho fundamental porque las redes tienen que funcionar mejor, porque las redes tienen que ser eficientes, tienen que tener hechos de banda, bla, 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 o porque hay un conflicto, etcétera. Entonces, en realidad, la recomendación es a que tendría que ser a que el Instituto realmente haga una solicitud muy respetuosa, muy institucional y muy amable en el sentido de informar que no tener sus comisionados es tener una disminución en la institucionalidad de no cumplir cabalmente las funciones para las cuales fue creado. Por ejemplo, algo que poco se sabe es que ¿por qué siete comisionados? Yo recuerdo las pláticas y los debates pues para evitar la cooptación del sector, ¿no? Hay una historia en América Latina de cooptación de los comisionados y la verdad es que con esta cantidad se evitaba temas como la cooptación que es algo que el presidente ha dicho no una sino en tres ocasiones ha dicho el IFT está cooptado lo ha dicho abiertamente en sus mañaneras el IFT está cooptado por los regulados, ¿no? Pues ponga comisionados, ¿no? Póngalos. Entonces, yo creo simplemente que es un llamado a que la institución funcione bajo el diseño para el cual fue creado. Esa sería mi opinión. Muy interesante, maestro Negrete, siempre la perspectiva del sector de forma amplia y es ¿alguien más nos quiere aportar algo, por favor? Pues bueno, este, pues tú ¿qué propones, Ernesto? Primero, yo propondría que prendieras el micrófono, por favor. yo lo que propondría es que trabajamos algo, lo circulamos y lo discutimos, ¿no? Digo, en principio tiene prisa, pero no tiene tanta prisa porque ya es evidente que esto va para largo, ¿no? Exacto, parece ser que a todos, a nadie le corre prisa, ¿no? Entonces, este, pero bueno, pues esperemos a ver, entonces, pues bueno, vamos trabajándolo, yo sé que de repente se te carga la mano, pero, este, a ver, si Lucía Euridice, Salma, que es la que trae esta propuesta alterna de, de, de recomendación, es como una, o las otras recomendaciones, entonces, este, pues si nos das, si aportas ahí, yo creo que podemos construir una recomendación común, ¿verdad? Bueno, pues, y por supuesto la, la, ¿cómo se llama? La bienvenida participación del maestro Negrete y pues ahí me tienen a mí de ex oficio, muchas gracias. Entonces, bueno, pues ya pasamos de este tema, ¿alguien tiene algo más como recomendación que quisiera platicar en este momento? No, bueno, para cerrar el tema, yo lo único que quiero, lo único que quiero decir es que conviene que cada grupo, cada persona o cada pareja o trío este, piense de las recomendaciones que se están haciendo, cuáles realmente sí son realizables en corto plazo y cuáles no, no quiere decir que se desechen, simplemente pues se queda como en las películas, trabajo en proceso hasta que se pueda retomar, pero sí me gustaría ir cerrando un poco la pinza para que podamos ir cerrando documentos y pues avanzar en las recomendaciones que estamos realizando. Y eso nos lleva de nuevo al tema del MEP, que en el caso del MEP de ahora sí, de Sofía, el MEP que está proponiendo Salma, no sé si teníamos otro MEP por ahí, falta el MEP de la sustentabilidad, que entran dentro de cada grupo de trabajo, está también la recomendación que están realizando, ¿cómo se llama? ¿La de Lucía, Ernesto? ¿La de qué, perdón? La que están con Lucía. Bueno. ¿No estaban haciendo una recomendación de algo? Sí, están listas, le hicimos cambios hoy en la mañana. Yo creo que sobre las atribuciones del IFT y la COFES, las LAPO, ¿no? Esa está lista, es que terminamos hoy por la mañana. ¿Qué hacemos? ¿La cita? ¿La paso y la circulas? Pues sí, no sé si para refrescarle la memoria nada más así brevemente de qué trata y qué es lo que se está recomendando y ya me la mandas y la distribuimos para discutirla. Tampoco urge, ¿verdad? La podemos discutir en la siguiente sesión, en la sesión del mes de mayo. Sí, digo, básicamente dado lo que ha venido sucediendo, que cada, creemos que cada vez van a ser más comunes los casos donde la atribución no es totalmente clara, si está en un órgano o en el otro, ¿no? Y esto se ha, quien termina decidiendo es el tribunal lo que estamos proponiendo la recomendación es que empiecen a trabajar con cierto tipo de cosas porque el peor tarde que se está construyendo la credencia. La jurisprudencia crece muy lentamente con respecto a cómo se mueven los mercados y el tipo de situaciones que van a ir. Entonces, básicamente eso, analizamos todos los cinco y las analizamos y ahí partimos a un momento tomando casos que creemos que se van a poner peor, ¿no? básicamente el concepto de integración que va a empeorar mucho. ¿En dónde está la raya entre una cosa y otra? ¿Y cuál era la otra, Sara? Había otro punto grande. Creo que nos has resumido bastante bien. Digamos que se han identificado pues algo así como tres o cuatro recomendaciones pues todas pues sustentadas en esta inquietud que ya comentó Ernesto pues de que pues en un sector en donde está habiendo tantas transformaciones pues estos conflictos competenciales pues van a jurisdiccionales van a seguir y pues las recomendaciones van en el sentido de pues de que ambas autoridades pues colaboren entre sí para pues para pues para cosas como pues realizar estudios acerca de este mercado que pues ahora sí que sirvan para orientar pues sus propias decisiones pues también generar foros de discusión con el poder judicial como que para poder también pues tener un mejor conocimiento de los modelos de negocios y de y de y de cómo se está estructurando ese sector a fin de contar a fin de que los jueces puedan contar con con más elementos para decidir y y pues compartir información respecto a las investigaciones por barreras o prácticas competitivas que pudieran realizar ¿no? pues y pues sobre todo pues una una inquietud que estamos tratando de que quede plasmada con mucha claridad en la recomendación pues es que pues habiendo estas dos autoridades pues pues hay allí una posibilidad de arbitraje que hay que tratar de mitigar o acotar lo más posible eso es lo que agregaría digo hay cosas muy evidentes ¿no? como la primera acción que hubo fue el caso de Nokia Alcatel ¿no? donde de quién era competencia y se decidió el tribunal decidió que era competencia del IFT porque los terminales y ahí se fueron a que los sistemas operativos utilizando básicamente lo que dijeron caemos en absurdos muy grandes el mercado de televisión es quien lo regula el argumento cada vez va a aplicar más hacia cosas evidentes como la tele luego está el de los sistemas operativos hoy Apple básicamente es Apple pero lo que pasa Android también como el sistema operativo bien siendo así eso a quien le corresponde utilizando las últimas resoluciones parecería que eso se le estaría pasando al IFT pero hay competencia por otro lado en mercados que no tiene realmente nada que ver con las telecomunicaciones entonces así se pueden construir cuantos casos queramos y cada vez van a ser más y entonces entre más claridad haya y creo que ayuda a construir dónde va esto tratar de evitar que estas cosas se tarden tanto tiempo de tal manera que se aprovecha una ventana de un hitaje regulatorio muy grande ya verdad no se me cortó yo sí 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 yo entendí bueno pues muy bien creo que es un gran trabajo el que han realizado y es sobre todo algo que me gusta de estas recomendaciones es el nivel de análisis el nivel de profundidad con la que se analizan las cosas pero a la vez es el nivel de de simplicidad en expresar el resultado del razonamiento yo creo que ese es algo que que por lo menos a mí me gusta mucho de las recomendaciones que han hecho sí y donde la simplicidad y la profundidad contribuyen a un documento muy rico pues muchas gracias Ernesto no sé si bueno ahorita regresamos contigo para que ya no agotarte mucho no sé no sé quién más bueno Sofía no sé si nos quieres comentar sobre el MEP y sobre cómo va el trabajo que tú has estado coordinando este por favor sí pues les enviamos el MEP me parece que la semana pasada todavía no he recibido bueno no hemos recibido ningún comentario así que estaría bien si tienen algún comentario para compartir ahora pero pues este pues básicamente la recomendación es sobre crear pues aquí yo creo que se tiene que discutir este pues no sé si un programa contenidos no yo creo que el IFT decidirá la forma adecuada de hacer un programa como de alfabetización algorítmica crítica pues enfocado un poco a que diversos públicos sobre todo grupos marginalizados como mujeres personas con discapacidad adultos mayores entiendan pues sobre todo los impactos y los posibles riesgos y vulneración a derechos humanos por parte de sistemas de inteligencia artificial y pues la idea es pues está alineada bastante con las nuevas recomendaciones de ética de la inteligencia artificial de la UNESCO pues de empezar a producir este tipo de materiales entonces no se aplica solo a inteligencia artificial yo creo que obviamente tiene mucho que ver con procesamiento masivo de datos recolección de datos ese tipo de cosas pero pues es interesante pensar qué pasa cuando además son procesados y pues creo que actualmente en México existen que yo sepa no existen este tipo de materiales este ni siquiera en español para universidad o para otros niveles y me parece que pues es un tema fundamental en el que se tiene que empezar a trabajar sobre todo pues antes de que estos sistemas sean desplegados de forma más amplia en el país y creo que ya veo que creo que Sara tiene la mano levantada por favor Sara gracias yo leía el MEP pues con mucho detenimiento y pues creo que pues está bastante clara ahí la el sustento para hacer una recomendación y bueno hay nada más que dos cosas que creo que sería bueno pues ahora sí que cuidar al momento de escribirla la primera pues con el hecho de que pues el el IFETEL ya en su en su página de internet pues tiene una sección de usuarios en donde pues algunos de estos temas de digitales pues ya se están tratando ¿no? Entonces pues en ese estenor pues sería bueno pues que se pudiera hacer la recomendación un poco más específica pues a los temas de 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 inteligente ciencia artificial que menciona que menciona Sofía y pues si es posible además de algunos de los ejemplos de las instituciones en donde pues se haya encontrado pues documentos de este tipo que son prácticamente todos como que textos para universitarios pues a ver si se pudiera identificar alguno que pues que estuviera más en el papel que pues que va a estar el ICCEL esa sería mi única superencia Perfecto muchas gracias Este sí yo yo he estado haciendo una búsqueda intensiva de recursos y es es muy difícil sobre todo en español entonces contextualizados fuera de Europa o del norte global entonces obviamente la situación aquí es completamente distinta y pues lo interesante sería justamente intentar pues no replicar lo que ya se ha hecho sino contextualizarlo en México pero sí si encuentro algo lo consideraré para para ponerlo ahí en la recomendación gracias Bueno ahora acuérdate Sofía que ahorita estamos en la etapa del MEP o sea esto hay que llevarlo pronto a una recomendación y hay que esta parte ver cómo llevarlo a ese nivel ¿sí? entonces bueno nada más hay que no perder eso de la cabeza ahorita te regreso la palabra digo Sara tengo a Cintia y a Salma es para agredirar muy rápido a lo que dijo a lo que dijo Sofía el derecho de réplica sí sí yo lo veo difícil pero precisamente por eso el reto de la de la recomendación que a lo mejor y pudiera ser una cosa muy general como que el el IFT pues suscriba estos principios de ética lo referente a la a la inteligencia artificial pues al momento de formular los documentos que le corresponden eso era lo que quería agregar gracias muchas gracias Sara no sé si la doctora Solís nos comenta luego la maestra Jalife y finalmente la maestra Palma muchísimas gracias presidente nada más justamente como aportación a nuestra compañía Sofía le voy a hacer llegar bueno el INAI ha estado trabajando justamente en temas de planteamientos en torno a la inteligencia artificial relacionado obviamente con la situación de los datos personales a principios del año incluso pues hubo un foro y por ahí debe estar el video del evento que se hizo donde se plantearon justamente varias problemáticas en torno a la inteligencia artificial y la protección de datos personales no sé si hay una versión estenográfica del evento pero estuvo presente tanto el INAI como el Sistema Nacional de Transparencia entonces trataré de más bien voy a buscar a ver si existe algo y con todo gusto te lo hago llegar eso era todo gracias sí perfecto muchas gracias como un comentario allá al margen algo que me parece interesante pero que no vamos a cubrir aquí es que pues justamente la legislación mexicana de protección de derechos personales no toma de ninguna manera consideraciones respecto por ejemplo a la reidentificación de personas usando inteligencia artificial nada que tenga que ver con procesamiento ¿no? entonces es interesante pensar que justamente nuestras leyes de protección de datos personales no funcionan dentro de este nuevo paradigma bueno bueno Sofía si si lo si lo si lo toca aunque o sea porque el tratamiento se puede hacer a través de cualquier tecnología de hecho por ejemplo el caso de los sujetos obligados si se va a utilizar este tipo de tecnología tiene que haber un análisis un estudio de impacto a la privacidad previo que se tiene que autorizar pero o sea obviamente no viene como tal así con el nombre inteligencia artificial pero la los supuestos que protege la ley incluyen incluso el tratamiento de datos personales utilizando inteligencia artificial entonces si en algún momento esta tecnología fuera contraria a los derechos es sujeto también de una o sea de las empresas que utilizan estas tecnologías son sujetas de una sanción o sea no podrían evadirse de la aplicación de la ley el uso de estas tecnologías sí es que el problema es que las características bajo las cuales se definen los datos personales en México o sea tú puedes quitarle nombre la edad y ciertas características a los datos de una persona y aún así meterla a la base de datos eso hace que la puedas vender eso hace que puedas hacer muchas cosas porque ya no cuentan como datos sensibles o algo así pero de hecho justamente con inteligencia artificial se pueden se pueden reidentificar todas estas características que se tiene en todo el mundo es el mismo criterio que se tiene en la Unión Europea es el mismo criterio que se tiene en la Unión Europea no, no, yo lo sé pero lo que pasa es que es un tema de anonimización previa o sea al final del día los criterios de anonimización tienen que o sea técnicamente hablando tiene que hacerse un estudio para saber si efectivamente de ese dato aislado no puedes llegar a vincularlo con el titular y eso es lo que muchas veces se hace mal pero sí está previsto en la norma y es un tema de criterios internacionales o sea vamos si no puedes llegar a identificar a una persona a simple vista o haciendo un cruce de datos disponibles por todo el mundo no sería un dato personal ya pues igual y luego estaría interesante hablar de esto porque yo no me ha quedado claro eso dentro de la legislación de datos personales que he leído pero bueno siento que ese es otro tema que no debemos de hablar después yo recomendaría Sofía que platicaras con Cintia que es experta en datos personales y en privacidad si lo quieres ver en la perspectiva de la inteligencia artificial porque aparte tiene muchos huecos los algoritmos por un lado y la legislación por el otro lado y si se junta el hambre con las ganas de comer pues quien sabe que vaya a salir en temas de privacidad de inteligencia artificial bueno entonces en nuestra lista tenemos a la maestra Jalife por favor gracias bueno yo también te quiero ayudar porque he estado también muy metida en el tema de inteligencia artificial artificial en la parte de políticas públicas hay un documento que se hizo en 2018 con la intención de ir desprendiendo una idea de una especie de política pública para México en inteligencia artificial este documento fue elaborado con la colaboración del Reino Unido y trabajando algunas instituciones de educación superior y algunos otros actores relevantes en en 2019 México se une a la adopta los principios de OCDE que tiene de inteligencia artificial y se une a una organización internacional que se llama Global Partnership for Artificial Intelligence yo formo parte de ese comité de expertos de Artificial Intelligence a mí me toca la parte de comercialización e innovación en temas de inteligencia artificial y se están haciendo muchísimas este pues prácticas a nivel mundial lo que pasa es que no es tan público no no ha sido tan público pero sí existe una página pública de esta organización donde puedes obtener muchísima información inclusive de temas de propiedad intelectual de cómo se comercializa de cuestiones de ética que publicó recientemente la UNESCO con la participación de este el que el que es actualmente el presidente comisionado del IFETEL él participó en esa elaboración del documento de ética de la inteligencia artificial es un documento que justo acaban de lanzar no sé si el año pasado o este año también es otro documento que podrías ver donde hay muchísimas recomendaciones de política pública y este existe la intención dado que México no cuenta con esta política pública formal por así decirlo relaciones exteriores se está juntando información de todos los actores que hemos venido participando en este tema y es probable que salga un borrador en algún momento de los próximos meses sí se está trabajando pero muy lento y además yo creo que no hay una articulación tan fuerte de las organizaciones como bien lo comenta Cintia hay algunos temas en el área de protección y privacidad de la información hay otros temas en el tratado de libre comercio de Estados Unidos hay algunos aspectos en Asia Pacífico también el tratado que se tiene con Asia Pacífico pero están así como que muy aislados y no se ha recopilado y asentado todo el tema de inteligencia artificial otra cosa que te debo de decir es que hay muchísimo desarrollo ya hay muchísimos emprendedores y desarrolladores de inteligencia artificial en México con productos mexicanos ya o sea si existen lo que pasa es que están así como medio escondidos voy a tratar de buscarte información para mandártela y que puedas utilizar toda esta información para la construcción de la recomendación porque creo que si es importante y hay toda una normalización del tema del proceso o del ciclo de vida de la inteligencia artificial en donde cada uno de los pasos tiene políticas para la intervención humana en caso de que haya un riesgo por ejemplo o un riesgo de muerte en caso de temas que estén asociados con salud y así sucesivamente trazabilidad autenticidad y cuestiones muy muy delicadas de los datos si se está trabajando mucho pero no hay mucho documentado en México ese es el problema sí muchísimas gracias lo que yo creo que todavía no acabamos de discutir en el grupo de trabajo es como qué tan amplio vamos a hacer el material porque yo creo que lo que tú mencionas ahora de política pública justo sería más como enfocar esos materiales a tomadores de decisiones como para que entiendan un poco el panorama de dónde está México actualmente aunque creo que en principio estos materiales serían como digamos aspirando a que jóvenes personas como digamos si existiera como una persona normal entendiera conceptos básicos de algoritmos entendiera conceptos básicos de discriminación por parte de sistemas autónomos o sea como esto sería como un curso de ética de inteligencia artificial pero de alguna manera familiarizar a la población civil más o menos sobre los riesgos y los impactos sobre todo a mí me gusta la perspectiva de derechos humanos que también se alinea bastante bien con la de la UNESCO pero de todas más me super interesa saber cómo está todo lo que tiene que ver con política pública porque creo que eventualmente también es interesante están un poco hacia la sociedad civil no sé si se diga así correctamente pero también teníamos pensado que una subpoblación podría ser entomadores de decisiones y yo creo que lo que mencionas en ese ámbito es súper relevante y sobre todo creo que algo que estaría muy bien es empezar a mapear qué nos falta para que haya una idea clara a dónde tenemos que ir muchas gracias todos los materiales que tengas me encantará recibirlos hay muchísima información te digo pero no está ni centralizada ni organizada de manera que la puedas encontrar fácilmente sí eso ha sido mi problema con México yo estuve como líder del grupo de ética de la agenda nacional y me quedo que hay muy poca coordinación entre diversos actores y pues si estás en Guipá me imagino que ya tienen cosas más estructuradas creo que también me parece que Rebeca estaba en el de la OCDE no sé qué tan avanzado haya por allá sí pero algo que me preocupa en general es que estas conversaciones tienden a estar muy dirigidas por organismos en el norte global y que en general los sesgos todos los programas que tienen que ver con discriminación todos los programas que tienen que ver con poblaciones marginales o marginalizadas no están bien contextualizados para nosotros sobre todo por ejemplo aquí población migrante sería súper interesante que ya hay problemas muy grandes de migración con respecto a inteligencia artificial entonces como que me parecería que lo interesante sería buscar como los grupos aquí en México que podrían ser potencialmente impactados de forma diferencial negativa para intentar crear materiales específicos que les ayuden a ellos a entender y sobre todo porque también un problema grande es que las personas que están en apoyo a derechos humanos o que están en apoyo a diferentes víctimas de diferentes tipos de violencia en general no entienden este tipo de herramientas entonces tampoco hay forma de muchas veces obtener reparaciones o de llegar a entender qué es lo que está pasando entonces también sería interesante como visibilizar ese problema igual y para que otras organizaciones empiecen tal vez a enfocar trabajo en entender esto para que eventualmente pues puedan apoyar mejor en diversos temas bueno muchas gracias sofía creo que creo que ahorita también las puntuales aportaciones de la maestra de la casi doctora soria y de la maestra palma nos van a terminar de construir el panorama por favor euridice bueno muy rápido nada más comentarle que creo que habíamos hecho justo como menciona Sofía en el consejo anterior hicimos un ejercicio de tratar de recopilar en un documento una serie de fuentes que ya mencionó algunas de las que ya mencionó Salma entonces uno eso un poco servir de referencia porque justamente nos enfrentamos a eso del año pasado o sea que de pronto hubo que hacer como empezar a buscar y tratar de encontrar un hilo conductor luego en cuanto al tema de la participación del IFT yo creo que hoy tuve oportunidad de escuchar de voz de Gabriela Ramos como un reconocimiento en otro evento un evento que está coordinado por la barra de abogados un seminario y fue un reconocimiento realmente hacia el actual comisionado presidente Javier Juárez en el sentido de que México estuvo muy presente que estuvo muy activo con una posición muy firme en cuanto a defender justamente un equilibrio en este tema dada la concentración que existe entre los países desarrolladores decían hoy son cinco en realidad en donde está muy concentrada toda la tecnología la capacidad etcétera son cinco países comparados con más de 190 países que hay en el mundo entonces creo que este punto que menciona Sofía creo que sí es muy relevante y creo que así eso va dirigido y sí más que política pública creo que va un poco más hacia acciones concretas que pueda ejercer el IFT dentro del ámbito de su competencia y pues sí sin duda en coordinación con las otras autoridades entonces nada más mencionar un poco que ya hay un reconocimiento oficial hasta de carácter internacional Gabriela Ramos de la UNESCO que lo hace lo está haciendo bastante público y yo creo que eso vale la pena tomarlo y lo que justamente un poco mencionaba Gabriela el día de hoy es que lo que sigue son como estas evaluaciones que se tienen que hacer una evaluación del impacto ético y otra una evaluación de preparativos que yo creo que esto que estás mencionando Salma muy relevante en el sentido de qué tan preparada está nuestra uno hacer darles visibilidad a quienes están desarrollando esas tecnologías eso creo que es muy relevante y la otra es ver que si estamos ya conscientes y México ha sido promotor pues ver cómo se logra que ya vayan con un diseño ético que ya vayan con un diseño que vaya orientando a estos desarrolladores en su momento a que si van dirigidos a un usuario de estos productos ya tengan una información que se cumplan con estos principios que ya están incluidos principios y valores que están incluidos en la recomendación de la UNESCO entonces creo que eso es algo que vale la pena tomar en cuenta y pues ver cómo que creo que justo la propuesta de Sofía va orientada a eso ¿no? o sea ya están esos valores pero esto va vamos aterrizando las cosas para darle transparencia para informar a la población ¿no? para que cualquiera no importa si es doctor maestro no cualquiera sepa que está usando estas herramientas que está hablando con inteligencia artificial qué implicaciones puede tener ¿no? tener esa alerta ya desarrollada pues sí hay que tener es yo creo que da para muchísimo este tema ¿no? el tema de la inteligencia artificial el papel del estado en la inteligencia artificial inteligencia artificial y democracia inteligencia artificial y teocracia teología diseño diseñadores este da para todo ¿no? y en esas hasta somos un bot y no nos hemos dado cuenta ¿verdad Irene? por favor abre el micrófono el viejo truco de estar en mute este sí yo lo que quería comentar justo que lo que me parece importante de subrayar de este MEP que bueno yo estuve como parte del del grupo de trabajo pero bueno como que hacia el final ahí ya no tuve tanta participación pero creo que lo que me parece muy importante resaltar tiene que ver también con el enfoque porque de pronto muchas de estas discusiones alrededor de la inteligencia artificial pues sí ¿no? se dan con respecto en cuestiones económicas regulatorias que son importantísimas por supuesto pero creo que el enfoque social es sumamente relevante porque por ejemplo ahora que hablaban o que se hablaba de los datos y de la importancia de la anonimización y que sí existe digamos en las normatividades que se tenga que hacer una anonimización del dato pues acá creo que más allá de eso ahora en este punto ya no estamos importando tanto como individuos sino como masa entonces ahí el punto es que el dato aislado tampoco es que sirva de mucho y eso incluso hace que aunque se anonimice la correlación con otros datos es lo que hace que sepamos o que quien tenga esta posibilidad de saberlo o este poder dentro de las tecnologías pues que sepa al respecto de una masa o de un grupo en particular y creo que es por eso importante que haya o por eso creo que me parece acertado que se diga así como una alfabetización crítica porque acá tenemos creo que que poner en la mesa quien está teniendo el poder de estas tecnologías quien tiene la infraestructura quien va a tener la posibilidad de hacer estas estas tecnologías que recopilen esta cantidad de información bla 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 y todo lo que ya sabemos porque al final del día pues son las personas que van a tener el poder de ciertas tomas de decisiones atrás de estas tecnologías entonces yo creo que que algo importante del corte o de lo interesante más allá de que exista o no concatenación de información o centralización en un solo lugar creo que si es por lo menos importante meter ese otro eje porque de pronto insisto están el análisis desde otros espacios y no necesariamente desde cómo regresamos dirían también el poder hacia otros hacia otros espacios ¿no? como regresar el poder perdonen mi mi vocabulario un poco este poco académico pero cómo le regresamos el poder a la bandita ¿no? que en realidad es quien tiene o quien gracias a ellos estamos teniendo los datos ¿no? o sea es que al final sin nuestros datos esto no es entonces ¿cómo regresamos el poder a quien realmente lo tiene? que es el que da también esta información ¿no? entonces creo que el ejercicio de poder justo de las personas usuarias es una de las cosas que se pueden subrayar en este MEP creo yo este y por eso el nombre me parece ¿no? este entonces pues sí digo no nada más el que haya que se tomen en cuenta la inclusión y demás sino que haya gente que lo haga ¿no? porque siempre estamos pensando en qué le decimos a los programadores para que lo hagan y que tengan una noción ética creo que acá también es que eventualmente sean las personas también que lo puedan hacer suena medio irreal pero me parece que es importante no quitar el dedo del renglón que se pueda generar estas tecnologías y por último esto que bueno seguramente Sofía este bueno por el MEP ya tomó en consideración esto pero lo menciono mucho porque a veces no no se ponen estos temas en ese en esos contextos como que siempre se queda tengo la impresión de que se queda también como en un espacio más desde las cuestiones económicas regulatorias y demás y hay grupos en los que incluso bueno Sofía ya es parte ¿no? el de alianza ¿cómo se llama esta Sofía? el A plus alliance ¿no? que está haciendo como justo esta reflexión que la verdad les causa muchísimo ruido a las y los ingenieros ¿no? de cómo sería una inteligencia artificial feminista ¿no? que nada más lo mencionas y ya hay como ¿pero cómo? como que todavía sigue dando mucho al contrario tiene un atractivo la inteligencia artificial femenina si es mujer feminista feminista ah pues nada más darle empoderar a Siri y a Alexa y ya sí y quitarle el nombre para nada no tiene que ver pero bueno me refiero a que están este tipo de posturas que a mí particularmente me llaman poderosamente la atención y aún hay también desde el norte global pues algunas otras propuestas como esta el de algoritmo Justice League ¿no? como la liga por la justicia algorítmica que también son como otras posturas otras propuestas que creo que también es importante meter en la mesa y que no siempre se discuten entonces yo creo que por eso este 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 me digo y no solo porque evidentemente Sofía y yo compartimos ¿no? algunos espacios pero me parece que es muy interesante que se subraya y desde el IFT pues ¿no? este bueno eso quería comentar espero no haber sido mucho choro me lo anoté en un papelito para no debrayar no pero yo creo yo creo en el tema que platicábamos Irene este yo creo que digo ya que lo dijimos ahorita entre risa y risa pero creo que es muy conveniente que la parte de género a lo mejor si empezara a trabajar estos temas tanto en una perspectiva de paridad para la inteligencia artificial donde el uno valga lo mismo que el cero ¿sí? y este y en temas de feminismo y de autocrítica de los organismos digitales ¿no? yo creo que en la perspectiva de género yo no he leído mucho en términos de inteligencia artificial y perspectiva de género y la verdad creo que sí es un tema que puede ser muy interesante ¿no? bueno ¿qué hace? ¿qué se hace con lo no binario? pues en los temas ¿cómo nos salimos del cero y el uno? pues de lo binario sí, sí, claro eso tenemos la lógica difusa justamente lógica difusa de Sade si no me equivoco el matemático iraní este por favor maestro Negrete si nos ayuda a cerrar este tema y poder pasar al que sigue mira la verdad es que a mí me da mucho gusto escucharlos y ver que estamos tocando estos temas como lo hemos platicado siempre todos los todos los consejos del consultivo han tenido un momento histórico y su agenda su agenda circunstancial la verdad es que yo creo que en este instante del IFT tenemos que estar en una etapa más de prospectiva y de prospectiva regulatoria las tecnologías que se van a habilitar de manera masiva por las siguientes generaciones tecnológicas como 5G pero incluso ya las que tenemos en 4G son tecnologías a las que tenemos que seguir estudiando desde una perspectiva multidimensional la verdad es que me entusiasma mucho escuchar a Sofía a Irene a Salma y a Cintia y a Oridice con los múltiples enfoques que tienen porque la aproximación al fenómeno de la inteligencia artificial es tan complejo que pues por eso tenemos primero incluso hasta análisis geopolíticos la inteligencia artificial desde la perspectiva china desde la perspectiva occidental americana y la perspectiva europea una perspectiva de desarrollo e investigación de la inteligencia artificial con 260 mil millones de dólares desde la perspectiva del estado chino una perspectiva orientada a los derechos humanos desde Europa y una perspectiva de la inteligencia artificial y de investigación y desarrollo desde el mercado en los Estados Unidos entonces la realidad es que las aproximaciones multidimensionales por ejemplo ahora desde el lado el impacto de la inteligencia artificial en materia de competencia económica cuidado el impacto de la inteligencia artificial como ya lo he estado presentando ustedes desde la perspectiva de los derechos humanos que es una de las múltiples perspectivas desde una perspectiva también desde el lado jurídico y de la regulación del fenómeno la verdad es que hacen de debates como estos relevantes primero por ser el consejo consultivo segundo porque viene desde distintos enfoques y la verdad es que creo yo tengo la impresión de que no tendríamos que obligarnos voy a decir algo que es horroroso a tener una conclusión todavía o una recomendación muy precisa porque la especulación tiene que ser parte también de este consejo consultivo un debate informado como el que están dando ustedes desde distintas ópticas enriquece la aproximación a este fenómeno pero tampoco estamos comprometidos todavía para generar una resolución tengo la impresión porque esto está creciendo tiene múltiples áreas múltiples enfoques y la realidad es que creo que más bien tendríamos que tener la capacidad de un almacenamiento y de gestión intelectual del concepto para mantenerlo para enriquecer los debates no sentirnos frustrados desde los enfoques donde estamos porque todos enriquecen el tema y por el contrario más bien yo no sé si faltarán dos o tres consejos consultivos para poder emitir tal vez la primera recomendación en la materia lo que sí por ejemplo Sofía tiene toda la razón es el cómo ir aproximando estos conceptos a la sociedad ¿no? ¿de qué forma? ¿cómo acercarse? ¿cómo comunicarse? también los debates por ejemplo este diálogo que tuvo con Cintia me pareció absolutamente fascinante ¿no? esto es algo que venimos buscando desde hace algunos consejos consultivos con Ernesto tenemos que por ejemplo el diálogo que en algún momento generamos te acordarás Ernesto con el INAI y el IFT fue la primera ocasión que los dos institutos se aproximaron y ahora ya les gustó y ahora ya se encuentran sin nuestra autorización y sin nuestra invitación ahora se ven ellos y ya les gustó a los comisionados intercambiar puntos de vista lo cual me da mucho gusto porque esa práctica salió de aquí ¿no? entonces eso está bien yo creo que la verdad es que en todo caso felicito estos debates a mí me gustaría escuchar más a mis colegas sobre estos temas sobre temas de competencia económica o sea no necesariamente el consejo consultivo no tiene no tiene creo no tiene necesariamente que exceder sus recomendaciones año con año sino también enriquecer los debates que son me parece notables con ustedes que es un privilegio escucharlos gracias señor presidente muchísimas gracias Jorge Fernando y bueno pues la invitación a Sofía que igual pinza para que esto fructifique en corto plazo muchas gracias bueno un segundo bueno yo espero quería hacerles una pregunta rápido mi idea en principio digo sé que escuchando un poco que ustedes tienen más experiencia haciendo recomendaciones y como dicen no pensaba hacer algo que fuera sumamente concreto sino más bien un poco argumentar por qué necesitamos esto identificar como grupos y problemáticas que ya existen y para que pues el IFT dentro de la capacidad que tenga y dentro de las modalidades que pueda desarrolle contenidos en esa línea crítica pero como no pensaba hacer como recomendaciones concretas de la forma en la que se puede implementar eso porque creo que eso está fuera de pues como del alcance de la recomendación pero sí como un poco a la reflexión a que se tiene que hacer y por qué y pues qué grupos serían de interés y quería saber un poco si a ustedes piensan que esa línea les parece que sería como adecuada o si piensan que tal vez hacerla por otro por otro camino podría también porque voy a empezar a hacerla ahora entonces si tienen algo que sugerir también me encantaría escucharlo para tomarlo en cuenta pues gracias Sofía y ahí está la invitación abierta quien quien seguía en el en el orden de las ideas bueno tenemos el documento de Salma o más bien el update de lo que de lo que mandaste que no lo hemos distribuido pero preferiría que nos contaras así rápidamente en tu alta capacidad de síntesis para decirnos qué es la modificación a este MEP que estás haciendo y por qué necesitamos una reunión con una persona del instituto o con un área del instituto Sí gracias bueno acepté todas las propuestas de modificación que hicieron quienes intervinieron en en el el MEP del Comité de Pequeños Operadores de la creación la recomendación referente a la creación del Comité de Pequeños Operadores e hice una precisión en el asunto o materia de recomendación propuesta para o sea para poner cuál es el asunto este ya se los he mencionado con anterioridad es más un enfoque de acercamiento entre los pequeños operadores y los grandes operadores e incorporar a los pequeños operadores en el día a día del IFETEL para ver si hay acciones que se puedan realizar en favor de estas organizaciones pequeñas que están cubriendo una pues una necesidad que no se ha dado por los grandes operadores o no se les ha dado respuesta a los que no tienen conectividad por grandes operadores entonces pues podía ser muy fructífero que se pudiera crear este comité en realidad esa es la adición que hice y le hice algunas adecuaciones a la redacción que me propusieron y le puse algunos puntos más en el punto 3 de competencia del CCI-FT y también le envié a Luis y a Rebeca una serie de preguntas para tener una conversación con la unidad que vaya a crear este comité porque como ustedes saben este comité de pequeños operadores está planteado en el plan de trabajo 2022 para el cuarto trimestre entonces a sugerencia de ustedes en la reunión pasada se identificó como deseable tener esa reunión y yo preparé cuatro preguntas que se las voy a leer rápidamente la primera es cuál es el alcance de la propuesta de la creación de un comité de pequeños operadores por parte de esta unidad la segunda qué características tiene que tener un pequeño operador para que el IFETEL lo considere en esta clasificación para que entendamos un poco mejor qué son pequeños operadores para ellos qué acciones ha llevado a cabo históricamente el IFETEL a raíz de la publicación de la ley federal de telecomunicaciones y radio y difusión que hayan beneficiado a los pequeños operadores un poco para tener un antecedente en orden cronológico de cuáles son estas acciones aisladas que se han dado a los pequeños operadores y cómo puede contribuir el que se cree el comité para para enriquecer este tipo de acciones y el cuarto considera que los pequeños operadores deben separarse en los que tienen que ver con servicios de telecomunicaciones y los que tienen que ver con radiodifusión yo en lo particular creo que hay muchas cosas que se pudieran hacer hoy en día en convergencia y que los operadores de radioefición a pesar de que hoy son diferentes los pequeños a los de telecomunicaciones mi visión es convergencia hacia el futuro pero pues quisiera escuchar del IFETEL qué opinan de esto como árbitro o como regulador esas serían mis preguntas me encantaría ver si ustedes tienen alguna otra pregunta que les pudiéramos hacer este pues bienvenida pero hasta ahí dejaría mi intervención gracias Salma eso ya lo van a circular ¿verdad? sí ok ya se manda pronto y pues yo creo que lo que procede ahí es de que le hagamos comentar Salma pero sabes que Salma lo que creo que ya urge igual que como ahorita le comentaba Sofía es transformarlo en recomendación sino pues vamos a hacer unos MEPS bien bonitos y la recomendación no alcanza a quedar que es nuestro ahora también como dijo el maestro Negrete pues nos trata de hacer más de las que las del año pasado pero pues también este no 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 dejarlas en el tintero ¿no? no hay no hay no hay peor que el documento se quede en el tintero ¿sí Gerardo? yo recuerdo que en las reuniones pasadas habíamos hablado también de cuando hubiera la reunión que pudieran decirnos qué avance llevaba ¿no? aunque no sé qué opinas que Salma sé que es independiente una de la otra pero para ver sí sí puede puede este también yo la primera pregunta fue qué alcance tiene quizá ahí nos pueden contestar y cómo van ¿no? y en qué en qué etapa se encuentran quizá le podemos añadir eso ¿no? y en qué etapa se encuentran perfecto pues muy bien gracias Salma entonces pues ya una vez contestadas las preguntas y eso creo que es muy rápida esta recomendación porque no tiene muchas fuentes de información está el caso de Brasil no sé si ustedes conocen algunos otros casos pero se va a basar primordialmente en el caso de Brasil ok bueno está Brasil Argentina y Chile que son los que tienen un comité similar o una asociación similar aparte habría que agregar Uruguay en América Latina es pero expresamente comités dentro del el único el único en Latinoamérica es Brasil pero pues el papel de la cabase en Argentina es casi secretaría de estado es la de de los operadores la conozco bien la conozco bien pero no esa es la de cabase es la de los IXP sí la base es la de los WISP y XPS también sí sí o sea tiene un poder vamos a decir es un poder en el sector que que sí tiene capacidad de decisión en en cuanto al rumbo ¿no? de legislación no te oímos pero tenemos los labios ¿me oyen ya? ahora sí ya este es que tapé el micrófono perdón este no quisiera ampliarlo al caso que mencionas porque es un caso diferente es una asociación externa aquí estamos hablando de una asociación interna porque si no estaríamos también hablando por ejemplo de el caso de de NICBR ¿no? donde ya hay también otras acciones que se pueden tomar en consideración para lo que es numeración nombres de dominio y direcciones IP yo aquí lo que quiero reforzar es el tema de conectividad comité de pequeños operadores quizá este haga un acotamiento en el MEP si quieren porque si no podemos ampliarlo a muchísimas cosas o sea o no sé qué opinen ustedes la verdad es que la intención era que hubiera una voz dentro del IGTEL para estos pequeños operadores que siempre les llega la consecuencia de lo que toman de decisiones con los grandes operadores y muchas veces porque ni siquiera están presencialmente en Ciudad de México entonces habría que tomar ciertas decisiones de cómo simplificar sus procedimientos y cómo atender sus peticiones de una manera ordenada dentro del IGTEL ¿no? Ese es el objetivo principal Bueno pues muchas gracias Alba y si me acuerdo de algún otro caso que haya en el mundo de esto con mucho gusto te digo y Sofía Sí Salman yo quería saber en el caso creo que mencionaste el de Brasil ¿no? donde tienen ese comité ¿ya se sabe como qué tan eficaz ha sido porque como siento que luego de la teoría a la práctica se hace una diferencia gigante ¿no? Entonces quería saber si dentro de esas fuentes podrías tal vez incluir algo que hable justo de la práctica si ha funcionado bien o no sé si exista también fuentes sobre eso pero a mí me interesaría mucho saber pues cómo se traduce ¿no? o si se ha traducido bien y que se ha aprendido de esa experiencia Sí en efecto parte de la composición de la recomendación hay la intención de escuchar pues información que provenga de los que forman parte de ese comité y cómo ha sido el la aceptación y el diálogo para con ellos ¿no? o sea no es sólo la parte de del que hizo la propuesta de la creación del comité sino de los usuarios de ese comité Sí porque lo que no sé es que tan relevante luego es el contexto de existen ciertas leyes que tal vez existen allá que no existen aquí que permiten que ciertos organismos hagan diversas cosas o sea como que luego siento que se empieza a complicar como la manera en la que de hecho opera que tal vez tengan diferente autoridad o diferentes capacidades y que eso sí dependa bastante del contexto y en ese sentido pensar qué tanto el contexto es relevante para poder traducirlo era como un poco no sé si eso sería algo que sería importante como pensar no sé si ni siquiera es parte de esto pero como que me interesaría saber hasta qué punto la idea depende de todo el aparato legislativo que hay en Brasil y hasta qué punto como que se pueden traducir estos conceptos no en realidad es una decisión organizativa o sea no es no fue algo ni que viene en la ley ni implementado porque hubo un mandato del poder legislativo o alguna cuestión así no es una situación de cómo nos organizamos mejor y se organizaron de tal forma que crearon ese comité de pequeños operadores y les funcionó tanto al Anatel como al grupo de empresas pequeñas que venían realizando distintas acciones ¿no? en el caso mexicano hubo una necesidad hay muchos tanto las redes comunitarias que se conocen como comunitarias o indígenas como los wireless ISPs lo han solicitado a mí me lo solicitaron alguna vez cuando fui subsecretaria pero este era potestad del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ahorita estoy retomando ese tema que me parecía importante para poder usarles herramientas adicionales al IFETEL en caso de que no las tenga pero supongo que ya lo ya lo conocen ¿no? el caso pues sí pues muy bien bueno entonces ah Ernesto levanta su manita gracias Sofía gracias Salma en el caso brasileño es relativamente reciente adentro del regulador y fue una propuesta de fuera que el regulador aceptó porque creía que era importante y le dio una voz mayor a los operadores con un canal de comunicación mucho más eficiente que es con regulador la evaluación tal vez un poco preliminar y no he estudiado mucho el caso pero es extraordinariamente positivo todas las partes lo han visto si se han logrado bastantes de los objetivos que originalmente se plantearon Salma tú que ya has visto el caso tomas cuidado estoy exagerando mi lectura no está súper bien entonces pues la idea sería casi que copiar con los ajustes que sean necesarios exacto por eso no les digo que es muy rápido nomás que hay que tomar esa responsabilidad de hablar con ellos ver en qué están y nosotros en acuerdo con lo que recibamos de información del área responsable que está construyendo el comité pues hagamos las adecuaciones necesarias para ya lanzarlo como recomendación es nada más estamos esperando se volvió a tapar el micrófono estamos esperando ese paso nada más el último paso final y decisivo fíjense que no he cumplido con mi con lo que les dije en enero de que iba a ser una recomendación por mes ya llevo dos ¿cuántos? tres meses y no cerramos esta recomendación pero bueno ahí vamos poco a poco bueno pues muy bien pues muchas gracias no sé si alguien más tiene algún avance en que quisiera comentar o algún otro punto que tengamos como como trabajo por realizar Gerardo por favor leyendo la minuta me quedó la inquietud que en lo que se refería a la parte de simplificación de trámites se iba a dividir en dos y que ibas a circular una de ellas para su aprobación no recuerdo haberla visto no 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 le he circulado pero qué bueno que lo recuerdas y eh regresando de semana santa la circulo luego luego gracias no pues gracias a ti alguien más que tenga algún otro tema yo quisiera pedirle a Rebeca si podemos agendar la reunión con Fernando para hablar de neutralidad de res si Rebeca bien pues mira si me permiten aprovechando la pregunta les platico un poco cómo vamos en tema de las reuniones la verdad es que tenemos pendiente siete de acuerdo a lo que tengo registrado y creo que la gran mayoría tienen de alguna manera que ver con la unidad de política regulatoria que es la unidad que tuvo un cambio en materia del titular esto desde luego rezagó un poco definitivamente las dos que se tenían ya programadas a realizar con con Víctor Rodríguez y que ya no pudieron concretarse actualmente esta reunión que solicitaste Ernesto y de la cual me enviaste guión pues tiene creo que un poco unos días antes de la de la sesión pasada ya la solicité nuevamente quedé de platicar con Fernando nada más para ponernos de acuerdo de fechas como yo comentaba al principio de la reunión es importante que él se empape de todos los temas que está recibiendo y entre ellos pues este que compete a la reunión que tú solicitaste yo espero que ya con su nombramiento y la el reinicio de la gestión digamos de de digamos de la coordinación de esa unidad tengamos en breve una fecha para tu reunión también tenemos pendiente ya prácticamente fecha de una reunión que había solicitado el consejero Gerardo González Abarca sobre el problema de los mensajes SMS también él me había hecho llegar su guión el cual desde luego de inmediato lo hicimos llegar a OPR se quedó también igual que la reunión que comento de neutralidad de redes se quedó digamos en la bandeja de salida con el cambio de del titular también esta está estamos en proceso ya de reactivación ya se platicó con Fernando y está esperando que en cuanto él esté listo nos dé una fecha yo espero que esto sea recién regresemos de vacaciones aquí un poco tener en cuenta que los guiones que ustedes nos envían y que son de gran utilidad para poder agendar las fechas de las reuniones requieren por parte de la unidad una preparación y un conocer los antecedentes en el caso del nuevo titular pues va llegando de una institución de afuera no solo está tomando estos dos temas está tomando un montón de temas este y les pido un poco de paciencia desde luego las tenemos presentes y tengo también presente las fechas de este consejo que inició en el verano pasado y cuentan con todo mi apoyo para sacar a la brevedad posible las reuniones que tenemos agendadas por ejemplo el día de hoy que recibí el guión por parte de la consejera Salma Jalife sobre el comité de pequeños operadores que recién se acaba de comentar pues de inmediato hicimos llegar el guión a la coordinación general que está organizando este comité ellos también de manera muy expedita me contestaron ya no tengo la fecha Salma pero también en breve te la haré llegar y no la tengo porque a recomendación de quien coordina el proyecto se consideró conveniente incorporar a otras dos unidades para que también participen en la reunión y luego bueno tenemos pendientes otras cuatro reuniones que son la de política de alfabetización digital que nos pidió Sofía yo me imagino que en breve tendremos el guión dado el avance que tienen ya en el MED y tenemos otra de evaluación de la conformidad que ahí estábamos en espera de dos cosas se había revisado ya creó un cuestionario que les hizo llegar a la unidad de cumplimiento y se iba a revisar también el MED para incorporar la propuesta que trajo a la mesa en la sesión anterior el consejero Eric Huesca y tenemos pendiente también la reunión de liberación tarifaria también está en la segunda parte donde habíamos agotado ya el primer cuestionario y estoy yo en espera de la segunda parte y finalmente la otra que no sé si se va a juntar con la de evaluación de la conformidad y que dependerá de este trabajo que van a hacer ustedes de refraseo o de revisión del MED es la de monitoreo de las radiaciones electromagnéticas entonces esas son las reuniones que tenemos pendientes y desde luego reiterarles mi deseo de que pronto tengamos las fechas agradecer su comprensión por el pues el tiempo que tomó dado el cambio de personal que es algo totalmente ahora sí que exógeno al trabajo muy bien Rebeca muchas gracias y luego nos mandas una lista de 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 estas reuniones este nada más para tenerla actualizada no sé si Gerardo tenía algún otro comentario sí lo que nos comentas Rebeca a mí me queda muy claro es obvio que al llegar un nuevo responsable de la unidad tiene diversas prioridades como es primero que nada tomar posesión del del puesto completamente obviamente mucho del trabajo de la unidad pues los desarrollan los los directores y la inquietud que quiero manifestar es que a raíz de la recién convención de la canietri se mencionan algunos posibles cambios en dos unidades muy importantes de cambio de los responsables de la misma no deja de ser una nota periodística que como tal yo así la considero pero me genera la inquietud de que de darse ese caso cuando menos en alguna de las reuniones que estamos solicitando caería en alguna de esas áreas lo que yo quiero manifestar es que si es muy importante que indudablemente esté el jefe de la unidad en esa en esas reuniones sin embargo al haber mencionado que pues parte del trabajo que se elabora se hace por las áreas de los directores generales pues también tuviéramos la oportunidad de participar en esas reuniones pues sin tener que esperar a que haya una familiarización completa de los potenciales nuevos jefes de unidad especialmente porque nuestros mandatos es por un año y ya estamos en abril y para poder completar o desarrollar alguna de esas recomendaciones el tiempo en un momento dado se vuelve se vuelve muy corto gracias muchas gracias gerardo es pensé que ernesto iba a decir algo pero yo creo que ya agotamos la agenda no sé si alguien tiene algo más en el tintero o nos podemos a chambear verdad no bueno pues entonces así como dirían siendo las 14 las 15 no las 17 16 de este día damos por concluida nuestra sesión muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde unas felices vacaciones y un descanso primaveral muy merecido gracias a todos y buenas tardes